2. Megan Markel envía fotos de Archie y Lilibet al rey Carlos a pesar de la ruptura. Según los informes, Megan Markel está tratando de mantener una relación amistosa con el rey Carlos manteniéndolo informado sobre las vidas de sus nietos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet. La sorprendente información fue revelada por Omid Scobie, lo que indica la voluntad de la duquesa de Sussex de fomentar una conexión entre sus hijos y su abuelo. Hablando con la revista People, Scobie compartió que Megan inició una forma de correspondencia con el rey Carlos, proporcionándole fotografías de sus dos hijos, Archie y Lilibet. Sin embargo, Scobie aclaró que la comunicación no es directa, aludiendo a que Megan debe enviar los mensajes a alguien del equipo de Charles. Me sorprendió saber que incluso Megan tiene algún tipo de correspondencia con Charles, enviándole fotos de los niños, aunque no son directamente para él, dijo Scobie. Enfatizó que la voluntad de Megan de facilitar una conexión entre sus hijos y el rey Carlos indica un paso positivo hacia adelante en la compleja dinámica de la familia real. Scobie, que está a la espera de la publicación de su libro Endgame, una investigación penetrante sobre el estado actual de la monarquía británica, también afirmó que Megan ha dejado la familia real. Muy temprano en el proceso, de escritura del libro, algunas de esas fuentes de Megan en las que realmente me apoyé en los primeros años esta vez me dijeron, ¿sabes qué? Ella no quiere tener nada que ver con eso. Scobie reveló. Scobie reveló.